Y bienvenidos a un nuevo vídeo más, de esta vez os presento mi nueva intro, vale, o sea, hace como un mes que la pedí y por fin está terminada Entonces, claro, mucha gente me dijo que por qué no subía la anterior y era es que estaba esperando la nueva Ya que si ponía la anterior sería un cambio muy drástico y quería pues no subirla hasta que tuviese la nueva Entonces, quiero que si os gusta esta intro que me dejéis un like enorme para apoyar al que lo ha hecho Tenéis los canales en la descripción y deciros que eso, ¿no? Que si llegáis a 5000 likes, pues 5000 likes sería una cifra bastante buena para apoyar la intro Y nada, me dejo de hablar y os dejo con ella, espero que os encante Y esta ha sido la intro 2016 de Exilux, oh Dios mío, o sea, a mí me encanta de verdad, o sea, es que me gusta muchísimo O sea, un like se agradece mucho porque es una intro, la cual está muy currada y creo que vale la pena pues que la ponga en cada vídeo que suba Entonces, dicho esto, recordad visitar los canales en la descripción, ¿vale? Que están allí De Sergio y del otro chico que me ha hecho los efectos Y dicho esto, como siempre, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao!